Vimos en un video que llegaron en el aeropuerto de Monterrey Adal Ramones y Poncho de Nígris y se hicieron de palabras allá afuera en la banqueta. ¿Por qué fue...? Ahí están, miren, ahí están. Entonces, ¿por qué fue esto? A ver, no sabemos bien a bien. Ahora, Peter, hay versiones que aseguran que esto está montado, que más bien es para hacer ruido y para que vayamos justamente a preguntarles y se haya... Porque casualmente los dos dicen que limaron las perezas, pero se tiran cada una en las entrevistas. No les creo. Y ahora, platicamos con Adal Ramones, quien llevó su obra de Navidad a Monterrey y ahí nos contó qué fue lo que pasó realmente. Después de que se hiciera viral un video donde se ve que Poncho de Nígris y Adal Ramones discuten a las afueras del aeropuerto de Monterrey, este último admite que se trató de una vieja rencilla que tenían desde hace un tiempo, pero que finalmente lograron aclarar. Adal está en su ciudad natal para presentar su obra Un Cuento de Navidad. Ya hubo una sonrisa y ya creo que... Creo que lo superamos. Pero yo creo que Poncho tal vez sí necesita platicarlo más. Le voy a mandar boletos. Sí podría ver la obra de Cuento de Navidad del musical. Entonces voy a mandar los boletos. Ojalá vaya. Él lo ha dicho él. Investíguenlo ustedes. Él lo ha dicho varias veces. Tal vez él dijo, me puede tirar un golpe. Pero no, nunca lo haría. Eso sí, fiel a su estilo, Adal compartió que previo al altercado, ambos venían en el mismo vuelo desde la Ciudad de México, aunque él viajaba en primera clase, a diferencia de Poncho que iba en turista. Él iba atrás, quiso usar el baño de adelante. Yo creo que quiso pasar para verme y ahí reclamarme, pero pues la señorita le dijo, no, ustedes usan el baño de atrás. Y dije, ay, pobre. No lo dejaron pasar. En otros temas y en vísperas de Navidad, Adal recuerda la ocasión en que por estas fechas le tocó vivir el duelo por la pérdida de su madre, doña Teresa Martínez, víctima de cáncer. Solamente hubo una Navidad que estuve solo. Solo, solo, solo y pedí comida a domicilio. Fue la Navidad cuando mi mamá ya no estuvo. Y comí con la foto de mi mami, ella y yo. Y dije, hoy mamá, hoy es mi Navidad contigo. Y quise tocar fondo porque no me gusta dejar las cosas abiertas. Que lloré, la lloré. Y dije, mi primera Navidad sin ti fue súper sanadora. Adal Ramones presentará su cuento de Navidad este 15 y 16 de diciembre en el Auditorio Pabellón M de Monterrey. Para Ventaneando, con información de Italia Herrera. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear